Liberty Latin America presenta a Gabriel Díaz, del Colegio José Daniel Crespo, finalista del Concurso Nacional de Oratoria 2021. Amo los desafíos, por ello siempre me he esforzado por alcanzar mis ideales. De ahí nace mi amor por la lucha y por el boxeo. También mi fascinación por investigar una ciencia tan compleja como la arqueología y estudiar la historia universal. Superar nuestros retos nos ayudará a alcanzar nuestros sueños. No te pierdas este 21 de noviembre la gran final del Concurso Nacional de Oratoria a las 6 de la tarde por CERTV Canal 11, Cadena de Radio e Internet.